Si tú te vas de Chagué, ¿vás a cantar? Sí, para mi papá, que es el Día del Padre y hace dos años que lo perdí y bueno, ahí está. Esa fue la última foto que le saqué. Se la saqué yo en el hospital. Piensa que son los pasillos del hospital. Estaba internado ahí, justo se salió y bueno. Ahí está, tu papi hermoso, un homenaje a tu papá también. Sí, para él y para todos los que le faltan el padre. ¡Anímese, cante! ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo, a dónde voy. Hoy, ahora tú te vas, así como si nada. Tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. Tú te vas, y dónde quedan las palabras. Y el amor que me jurabas, y tú te vas. Tú te vas, y tú te vas, y tú te vas. Perfecta, todo que se yo, pero como que es fría, ¿viste? Que no llega. No llega. Y vos tenés como algo que... Que punke pan. Que punke pan. Que siempre vas para adelante para mejorar, ¿no? Se hace lo que se puede. Y se hace lo que se puede. Y si no hay amor. Que no, ¿eh? Que, bueno, no sé. Que no sea nada. Si no es amor. No es que si no hay. Ah, pero acá hay un amor. ¿Y en tu vida hay amor?